El candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, debe aclarar por qué lo apoyan personas vinculadas al árbitro electoral, dice el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Garza. Y lamentar de nueva cuenta que Enrique Alfaro, escudándose en que no quiere entrar en guerra sucia, eluda contestar las preguntas que le estamos haciendo. Yo creo que estos debates son fundamentales para que la gente nos conozca y nos conozca de fondo tal como somos. Y no es saliéndose por la vía fácil de que es guerra sucia y a eso no le entra. Yo creo que estos debates han sido fundamentales. Y no es saliéndose por la vía fácil de que la gente nos conozca y nos conozca y nos conozca y nos conozca y nos conozca. Y no es saliéndose por la vía fácil de que la gente nos conozca y nos conozca y nos conozca y nos conozca. Gracias.